Intervidente, nos está aquí nada junto con Sonche, Roy y Sonche, un partido con nosotros perdió a la Copa de Jamaica, dos panadas. ¿Cómo está mirando el partido ahí? Bueno, ya, difícil, difícil pensar en el partido. Me dijeron que nos ponga mal, pero ya, no estaba tan... No estaba tan muy bien, no estaba tan muy bien, no estaba tan muy bien con nosotros, no estaba tan muy bien con nosotros en el terreno. Entonces ya, no se tiene un poco terrible gol, pero no estaba tan muy bien, la equipo tiene que hacer un buen trabajo. Entonces, ya, nací con un gol, pero no se me nega, no se me cae, entonces ya, no se perdió a ver. Nos tenemos dos oportunidades más, nos tenemos la orden de Bahía en Denver, para una contra de Salvador, después de una de México. ¿Cómo te miran nuestras chances tan realísticamente? Realísticamente, me dijeron que nos debatis Salvador, si te doy de loc, nos debatis Salvador, y despido, nos va a conocer así con México. Pero, por mí, algo que nos tengo asegurado, así como nos debatis Salvador. Éxito, amigo. Bueno, danke. Gracias. Gracias.